Recursos postergados del Fondo Nacional de Desastres Naturales que se solicitaron posterior al impacto del huracán Ernesto en agosto del año pasado, apenas se comenzaron a liberar en dos rubros, reparación de caminos y red de agua potable, reconoció el secretario de Planeación y Desarrollo Regional en el Estado, Andrés Ruiz Morcillo, a 10 meses del paso del meteoro por el sur de Quintana Roo. El año pasado este subcomité trabajó con el caso de Ernesto, hizo su evaluación, identificó tres sectores con problemas, uno que era el de la marina, el otro que era de la comisión de agua potable y uno más de caminos y carreteras, se hizo el diagnóstico, se hizo la integración, se gestionó los recursos y ya tenemos la aprobación del fondo. Hoy estamos en proceso de ejecución de esas acciones, la marina ya atendió sus daños y estamos ahorita en el proceso de ejecución tanto de CAPA como de la parte de SCT Sintra para poder regresar, pero es un comité que funciona. Nos postergamos en las aprobaciones, hasta el cambio del gobierno federal tuvimos la aprobación definitiva. El funcionario estatal atribuyó el atraso en la entrega de recursos a la transición del gobierno federal, pero ya se tienen los casi 160 millones de pesos que fueron autorizados en su momento por el Fondo Nacional de Desastres Naturales Fonden y que fueron liberados 10 meses después del paso del huracán que impactó el 7 de julio del 2012 las costas del sur de la entidad. Para Notivisión, Alberto Echazarreta. Gracias. Gracias.